Es viernes otra vez y quiero volverte a ver Bailando junto a mi hombro como ayer Me muero por volver a ver tu rostro otra vez Estrechándolo en mi cuerpo todo el amanecer Tu silueta quiero contemplar Al mirarte caminar con ese camisón Que solo tú sabes usar Ven entregate otra vez Y hazme estremecer Que te quiero pertenecer No me dejes ir de ti Embriágame de tu ser Y vuélveme un loco A tu món de usted Es viernes otra vez Y quiero volverte a ver Bailando junto a mi hombro como ayer Me muero por volver a ver tu rostro otra vez Estrechándolo en mi cuerpo todo el amanecer Tu silueta quiero contemplar Al mirarte caminar con ese camisón Que solo tú sabes usar Ven y entrégate otra vez Y hazme estremecer Que te quiero pertenecer No me dejes ir de ti Tu silueta quiero contemplar Al mirarte caminar con ese camisón Que solo tú sabes usar Ven y entrégate otra vez Ven y entrégate otra vez Y hazme estremecer Que te quiero pertenecer Que te quiero pertenecer No me dejes ir de ti Embriágame de tu ser Y vuélveme un loco A tu món de usted A tu món de usted